Tres días después ¿Qué onda plebés? Estoy en la deportiva y se ha llegado el día. Este morro va a tirar 360. Como les dije en un video anterior. Creo que son dos videos anteriores donde les dije que mi carnal iba a hacer un 360 espina. Eso, eso. Ahí está plebés. El morro ya es jalado. Está cumpliendo lo que dijo y se va a jalar. Venga, 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 venga. Va a salir, va a salir. Jálate. Igual, pega el mismo jalón, pero aférrate al chalabay que ya estoy para enfrente. Igual, tira uno de aquí para allá y te jala uno de allá para acá. Ahí está plebés. Este morro se va a jalar. Es jalado. Así como lo va a hacer ahí, lo tiene que hacer aquí. Igual, igual, igual. Simón. Y cuando estés aquí, encoge las piernas para que bajes, para que bajes. No bajes las piernas porque no esperas. Simón. Es lo que tiene, pues que baja las piernas antes. El 360 ya lo tienes. Es cuestión más de que te aferres a... Aferrate, aferrate al giro, aferrate al giro. No, 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 no. Lo estás haciendo muy lento, wey. Cinco hojas después. ¿Qué hubo? Ahí está. Ahí está, wey. Ahí está, wey. Ya lo tenía, wey. Ya lo tenía. Yo no sé por qué te bajaste de ese 360, wey. Ya lo tenía. Te va a salir. Ya lo tienes, wey. Ya lo tienes. ¿Sabes cuál es el pedo? Está viejo, eh. El viejo se ha traído dos rines. Se le descompone uno y le pone el otro en calor. Ah, era un prototipo que era el rin. Era un prototipo, pero creo que al parecer, yo creo que no quedó porque lo quitó. No pasa nada, hombre. Está en proceso. No pasa nada, hombre. Esteban día antes. ¿Qué onda, lad? ¿Qué onda, morro? Aquí están enseñando a estos morros a hacer un 360 de estinas. ¿Qué, lad? Me voy a pasar la pina y me voy a bajar al lado de Barça. ¿Dónde? En la mesa. Dale, pues. Dale, lo prometido es deuda. Ahí va, plebe. Ahí va el segundo round de este, compa. Tiene que hacerlo. Le va a salir. Ya lo tiene. Dale, bueno. Ah, qué tal, no te caerro yo. Calado, 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 sin miedo. ¿Qué, obo? ¿Qué, obo? ¿Qué, obo? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Ahí está plebes, lo prometido es deuda Este morro se jaló y le salió Bien jalado Ocupó el casco, pero porque pues Como van empezando, tiene que darle Mira va llegando Y este morro dijo que si él se jalaba Tres centros iba a pasar la espina Así que se tiene que jalar Va, jalado Jálate, jálate Jálate, jálate, jálate Jálate perro ¿Qué sentiste? Elegante va Yo te dije, se siente bien perro Y te va a seguir saliendo Si lo vuelves a calar ahorita a otros dos Te va a salir porque ya hiciste el jale Sí mon, ahorita lo vuelves a calar Y te va a salir Un poquito más de viada Agarra A viada no le tengas miedo, tú agarra viada Que te dejes venir con viada Mira, si quieres velo calando ahí Velo macizando Y ya después ahorita que prendamos la luz otra vez Te jala Porque está un poco oscuro pues ¿Qué dice el vato jalado? Le ves, está un poco oscuro Porque como les dije anteriormente Las luces no sirven Entonces Se apagaron Y ya las apagamos ahorita Para volverlas a prender Y pues para seguir grabando unos troquitos Aquí mi compa No va a calar 360 Pero se va a jalar de 180 Porque él Tiene un poquito menos dándole que él Entonces Está bien Está mejor que cale 180 Para que no se vaya a golpear Y pues Este morro ya tenía Una noción de cómo hacerlo Porque ya lo había calado Varios veces Pero nunca se animaba a hacerlo bien Entonces pues ya le salió Y él va a hacer un 180 ¿El qué? Yo no soy detiado al chingazo Pero voy detiando progresión Sí Es lo que le digo Le ves Ahí volvemos a prender las luces Ya están un poquito Ya se mira un poco más Y pues Este morro se va a volver a jalar de 180 Ahí está el casco wey Si te lo quieres poner Simón Viadita, viadita mijo Viadita La viada, la viada El control Simón Te faltó controlarlo bien el fake Elegante mijo A esta plebe El morro lo cumplió Se jaló Y le salió Si se cayó dos veces Tres Pero le salió Y falta que él Cumpla lo que dijo Se va a brincar la espina también Y la tiene que cumplir Y a Barça Y calarse de Barça allá Arre pues Arle Resto cumplido Hasta la vuelta Falta el Barça Pero ahorita te lo hago Si quiero a Vani wey Simón Ya, perfeccionado Ahí está Elegante dale si te atoro se amarró la masa que paso aquí la cadena la cadena está pegando se te movió la cadena está en la extensión tiene que salir vamos 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 vale te quiero ya y quieres rebelar ahora lo tienes está ¡Sale, sale, sale! ¡Sale! ¿Qué ves? Casi le sale el truco bajo el pie, pero aquí lo va a agarrar ¡Venga, venga, venga! ¡Igual, igual, Dani! ¡Igualito, Dani! ¡Igualito! ¡Son tres de tres! ¡Te faltan dos ahí! ¡Ahora, avántame, güey! ¡Es todo, padre! ¡Reto cumplido, ahí está! ¡Va a tirar otro! ¡Va a tirar otro! ¡Estoy bien, güey! ¡What the fuck! ¿Todo bien, camarada? Hay una pequeña falla, plebes, pero... Todo está controlado Estamos impuestos a las caídas, pero pues... ¿El hombro? ¿Aquí? Sí, güey ¿Machín, güey? Sí, güey ¿Te acuerdas que te caíste así la otra día también? Sí, güey Ese tubito, plebes, lleva varios ya que tumba ¡Elegante! ¡Me la voy, eh! ¡Ahí salió! ¡Egan unas patadas ahí hasta hoy! Leves, por aquí vamos a dejar el video Porque, pues, ya es un poco tarde también Y estos morros se jalaron Este morro se jaló de 360 Lo prometió, dijo que lo iba a hacer Lo cumplió Este güey dijo que iba a hacer un 360 Pero, como apenas va empezando Tiene poco empezando Mejor decidimos que calara un 180 Y le salió Y este morro dijo Si ellos se jalan de 360 Y él de 180 Yo me brinco la espina Y hago un barspin Lo cumplió Ahí está Unos cuantos likes regalados Ahí en el video Ya saben, suscríbanse Activen la campanita Y, pues, ahí les dejamos unas tomas también Revienten el botón de likes Revienten el botón de likes Les dejé unas tomas ahí De mi compa Esteban también Que se rifó con unos clipsillos Y, pues, ahí estuvimos grabando Lo que se pudo, plebes Porque, pues, como les dije Las luces no sirven Pero, pues, estamos haciendo lo posible Para grabar que se hagan bien los videos Y, pues, ya está, plebes Suscríbanse y déjenle like ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!